... ...los preparativos para el Carnaval de Tenerife en 1993... ...llegan a su fin... ...ya el director de la gala, José Antonio Plaza... ...ultima los detalles de organización... ...las agrupaciones musicales afinan sus notas... ...y el escenario de la Plaza de España va cogiendo forma... ...cientos de personas están trabajando en ese escenario... ...desde el pasado día 6 de enero... ...para que ese circo tan especial esté preparado... ...y pueda recibir a las murgas que serán las encargadas... ...de inaugurar el Carnaval esta noche... ...parece que la lluvia que ha caído sobre nuestra capital... ...no ha sido un problema... ...y las obras han seguido a buen ritmo... ...pero quienes también se preparan para ofrecernos... ...un magnífico espectáculo el día de la gala... ...son las comparsas, rondallas, murgas y agrupaciones musicales... ...además de ensayar en sus receptivos locales... ...también lo hacen en el recinto ferial... ...donde van acudiendo desde hace aproximadamente un mes... ...para recibir las oportunas indicaciones de José Antonio Plaza... ...de forma que nada falle el gran día... ...será el martes 16 de febrero... ...en la gala de la elección de la reina... ...pero si lo normal es tener un local para ensayar... ...esto no es exactamente lo que ocurre en todas las agrupaciones... ...por ponerles un ejemplo... ...la rondalla Unión Artística Salud... ...ensaya en el cuarto mortuorio de una iglesia... ...sí, lo que oyen... ...como no tenían sitio... ...y gracias a la amabilidad del padre Juan Antonio García Jorge... ...que les deja esta singular habitación... ...desde hace cuatro años... ...ensayan en el cuarto mortuorio de la iglesia Santiago Apóstol... ...¿qué es una rondalla ensayando en un cuarto mortuorio? Bueno, pues en principio es... ...como no tenemos otro local para poder ensayar... ...pues hemos tenido que pedir ayuda... ...como en principio... ...si teníamos que estas ayudas las tenía que dar... ...comisión de fiestas, ayuntamiento o alguien así y tal... ...pues... ...y como estas ayudas no las hemos tenido... ...pues no hemos visto la obligación de tener que ensayar en las iglesias... ...una de las veces se llegó la circunstancia de que ha llegado un cadáver allí... ...no se dieron cuenta los señores que llevaban el cadáver y tal... ...y entraron y a medio pasillo se dieron cuenta... ...de que estaban ensayando una rondalla allí... ...concretamente la Unión Artística y la Salud... ...por lo cual nos costó un trastorno... ...tener que mover a toda la gente el máximo silencio... ...y para poderlo sacar y tal... ...pero eso, vamos, nos ha pasado muchas veces. En fin, quienes seguro que no ensayan en un local así... ...son las guapísimas candidatas a la reina del carnaval... ...pudimos conocerlas el viernes en la terraza de Aljetfoil... ...donde fueron presentadas. Son 21 señoritas cuyas edades oscilan entre los 16 y los 24 años... ...vienen arrasando y ya conocemos su orden de participación en la gala. En primer lugar aparecerá la señorita Sonia López... ...representando a las comparsas del carnaval... ...después le tocará el turno a Sandra Ferrera del Aguapar Octopus. María Isabel Díaz será la tercera en aparecer... ...en el escenario de la Plaza de España... ...representando a Barbacoa de Tacoronte, Fiesta Canaria. En cuarto lugar, Beatriz Acosta Pérez... ...representando a las rondallas del carnaval. Después, Miriam Dennis Linares... ...representando a Galerías Preciados. La sexta en aparecer será la señorita Nuria Esther González... ...de Academia de Modas Mayho. En séptimo lugar, representando complementos... ...aparecerá Carmen Dolores Correa. Le seguirá el turno a Marga González... ...representando a McDonald's. La novena en aparecer será Esther Gómez... ...de Alcampo Sociedad Anónima. A continuación, le tocará el turno a Florinda Cristina de la Rosa... ...que representa a las nurgas del carnaval. Le sucederá la señorita Montserrat Hilario... ...del Círculo de Amistad 12 de Enero. Y representando a Maya, le tocará el turno a Natalia Marrero. En décimo tercer lugar, aparecerá Carmina Luengo... ...que representa al Quilo. La villa y puerto de Garechico será defendida... ...por Ana Victoria Acosta. La siguiente en aparecer, el gran día... ...será María Magdalena Llarena, de Almacenes Gámez. Después, le llegará el turno a Carlota Viviana Sosa... ...de Casinos de Juego Tenerife. Le seguirá la señorita Concepción Torres, de Moda Tinser. En décimo octavo lugar, aparecerá Luz María Alonso... ...de la boutique Matrimonio y Violeta del Teide. Le seguirá en Marrosa Rodríguez, de la Peña Benéfica Deportiva Salamanca. La penúltima en aparecer, será la señorita Mónica López... ...de la boutique de Ibermoda. Y en último lugar, le tocará el turno a Mónica García Brito... ...representando a Pachá Tenerife. ¿Qué preparación física estás llevando? Llevo dos meses guía con un terapeuta... ...y no estoy yendo a un gimnasio exactamente... ...pero estoy haciendo todos los ejercicios los mismos. ¿Te encuentras nerviosa? Bueno, más o menos. Bueno, estoy en un gimnasio, en el gimnasio Habana... ...desde hace dos semanas, más o menos. Bueno, yo empecé como hace dos meses en un gimnasio... ...yo soy del sur, estoy en un gimnasio en el sur... ...y como hace, estoy haciendo pesas, musculatura y todo esto. ¿Estás nerviosa de cara a la gala? Sí, bueno, cada vez se va acercando más, ¿no? Y sí, cada día más nerviosa. Pues voy a un gimnasio todos los días, a gimnasia de mantenimiento, creo que es... ...y pesas, practicar con los tacones, con un tocado, todo eso. ¿Estás nerviosa a medida que se van acercando los días? Pues quiero no estarlo, pero es algo que no se puede evitar y sí, la verdad es que sí. Estas guapísimas chicas se preparan para ser reinas del carnaval... ...pero quienes también se están preparando, aunque no para lo mismo... ...son nuestras queridísimas murgas. Y es que esta noche comienza la primera fase del esperado concurso de murgas. Será a las nueve de la noche en la Plaza de España. Les avanzamos el orden de actuación. Los primeros en participar serán los guachipanduzzi. En segundo lugar, los trasnochados. A estos le seguirán los bambones. En cuarto lugar, actuarán los cinguangos. Y en quinto, los chinchosos. Les sigue una murga de chicas, las marchilongas. Y por último, actuarán las nípicas, nicortas. Si ustedes quieren comprar las entradas, todavía están a tiempo. Lo pueden hacer en dos kioscos que ha instalado el ayuntamiento. Uno en la Plaza del Patriotismo y otro en la calle Castillo, frente a Almacenes del Globo. Y para los rezagados, la taquilla de la Plaza de España se abrirá dentro de muy poquito, a las 7 de la tarde. Tienen el tiempo justo de ver nuestro programa e irse a comprarlas. El precio de las entradas es de 600 pesetas. Pero supongamos que no pueden ir. No se preocupen. Si conectan esta cadena mañana a las 6, les contamos todo lo que haya sucedido. Cuáles han pasado a la final. Y les avanzaremos cuáles están en la segunda fase.